hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial quiero mandarle un saludo a todos aquellos suscriptores que siempre están pendientes de mis vídeos un saludo muy grande y en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar oa dar unas posibles soluciones para cuando el teléfono o el celular android o smartphone como quieras llamarlo se reinicia constantemente pueden ser varias posibles causas que estén provocando que tu celular se esté reiniciando muchas veces cuando queremos abrir una aplicación este se reinicia cierto si tu celular se reinicia cuando quieres abrir la aplicación como te lo dije anteriormente puede ser algún problema de dicha aplicación o que no sea compatible con tu teléfono así que debes asegurarte de que haya compatibilidad entre la aplicación y el teléfono celular android ok pues marfón o si en dado caso llegas a saber que sea la aplicación la que esté provocando dicho error pues se lo reportas en la play store para que el creador de esta aplicación corrija el error ok también te recomiendo que si por ejemplo estás andando en el teléfono normalmente pues revises la batería ya que muchas veces puede ser que esté causando algún tipo de error porque la batería recuerda que tiene unos pins los pines que pueden ser que estén algo desgastados o dañados y no estén haciendo un contacto adecuado en con el teléfono ok también otra posible solución este es que deben estar pendiente de que por ejemplo este cada teléfono cuando lo compramos por ejemplo se lo voy a demostrar ahorita ellos tienen una funda verdad una funda o una carcasa acá sale acá en mi país se le llama carcasa pues esté haciendo algún problema con el teléfono ok o que tú funda o carcasa esté un poco dañada y puede ser que está haciendo haciendo que el teléfono tenga un mal contacto acá atrás en la batería no se después es increíble pero yo te recomiendo que quites la funda e intentes con una nueva ok si en dado caso no te llega a servir de esa manera otra causa que puede estar siendo haciendo que tu celular se esté reiniciando es que haya poca poco almacenamiento o poca o poco espacio en el celular y entonces este yo les recomiendo borrar algunas aplicaciones para que el teléfono quede un poco liviano que la memoria el teléfono quede liviana y casi siempre esta es una de las causas por la cual el teléfono se reinicia otra cosa que quiero decirles que por ejemplo cuando abres una aplicación y el celular se reinicia también les recomiendo hacer un hard reset ok del teléfono formatear el teléfono reinstalar la room ya que muchas veces quizás ha roteado tu teléfono lo han hecho de una manera no adecuada entonces yo les recomiendo volver a rotear